La mesa que vamos a realizar ahora es muy bonita, es sobre la medición de impacto social, más allá del impacto financiero de las organizaciones, y vamos a reflexionar cómo esto se traduce en un consumo más responsable. Tenemos con nosotros a Diego Isabel, del Global Hub por la Economía del Bien Común, a Pep Tarifa, de Bicorp en España, y a Rubén Suriñac, el responsable del balance social de la Red de Economía Solidaria de Cataluña. Si os parece bien, podemos empezar con una presentación breve de cuál es vuestro modelo. Yo creo que sí, para que todos se conozcan en qué se diferencia, porque es verdad que son modelos bastante variados y que responden a distintas razones. Vale, Diego, si quieres empezar. Bueno, pues genial estar aquí con todos, no sé si se oye, parece que no. Está al revés. ¿No me lo habéis puesto bien? ¿Lo tengo mal o se está cayendo algo? Ah, el directo. Puedo intentar hablar alto, pero ahora ya se va yendo. Ahí vale. Bueno, pues lo dicho, gracias. Espero que tengáis un poco de energía todavía hasta ahora, porque ya llegamos todos con mucha información y mucha intensidad. Yo intento ser breve. Lo primero, decir que creo que hay base time for change. La idea es que hay que cambiar la forma de medir y lo que medimos. Las empresas ya están midiendo el balance financiero, ya están midiendo el medio, que es el dinero, no debería ser el fin. Y entonces tenemos que proponer algo diferente. Nosotros en Economía del Bien Común hacemos un análisis muy sencillo. El modelo actual, el objetivo es generar dinero, seas una persona, una empresa o un gobierno, incrementar tu PIB y la forma es competir. Y a partir de ahí, como buen sistema, tienes unos indicadores para medir el éxito en función de tu objetivo. La alternativa es tan sencilla y tan radical como que el objetivo no debería ser el dinero, debería ser el bien común, porque todos comprendemos que es lo que queremos en nuestras vidas, el que las relaciones florezcan y que vivamos con una calidad de vida. Y el dinero es importante, pero es solo un medio. La forma de hacerlo también cambia, sería colaborar. Y entonces ahí aparece la necesidad de un balance a mayores. O sea, está bien medir el medio, está bien medir igual que medir la energía, está bien medir el capital que tienes, pero a mayores habría que medir lo que llamamos el balance del bien común. Y también a nivel de gobiernos tenemos el llamado índice del bien común. Nuestra herramienta, por introducir rápidamente, se llama balance del bien común, que sale a partir de esta matriz, que la explico muy sencilla, no hace falta que la leáis toda y la entendáis. Tenemos arriba cinco valores, que son los cinco valores más repetidos en todas las constituciones democráticas del mundo, con lo cual la inteligencia colectiva nos dice que son valores importantes y que aquí todos entendemos que son comunes. Y lo cruzamos, en el caso de una empresa, con todos los grupos de interés o stakeholders. A partir de ahí salen una serie de indicadores que, de forma democrática, se decide cuánto peso tiene cada uno, tanto con los proveedores, con los financiadores, las personas que trabajan, clientes. Y, muy importante, añadimos unos criterios negativos. Cuando te llega la típica empresa de, ah, bueno, bien, otro balance social, me voy a poner otra medalla. Ah, bueno, tengo que hablar de si tengo dinero en países fiscales, no me gusta. Tengo que hablar de si estoy financiando partidos políticos, no me gusta. Tengo que hablar de si compro otras empresas, las despedazo y gano. Eso no les gusta. Bueno, pues hay que reportar eso. Si no reportamos eso, estamos reportando cosas que no son de fondo. Y no vale solo con reportar, sino nuestra propuesta es que luego, bueno, esto simplemente es un ejemplo, ¿no? Lo pongo siempre porque la idea es que si tú reportas y te comportas bien, el sistema premia tanto a la empresa como al consumidor. Es un ejemplo real, práctico, de economía del bien común, que además es en un bar de Barcelona. Y todos no quedáis, sino que no vale con reportar, no debería quedar en ese reporte y habría que ver cómo hacerlo fácil a los consumidores, sino que también hay que cambiar las normas del juego. Es decir, ahora mismo si en vuestras empresas os preocupáis por las personas que trabajan, por el medio ambiente, por los proveedores, los derechos humanos, etc., vuestro producto es más caro en el sistema actual. Es más caro, seguro. Queremos cambiar las normas del juego y ya lo estamos haciendo. Hemos conseguido un dictamen en el Comité Económico Social Europeo, donde sea necesario, que ya hay una directiva también, lo va a hacer dentro de poco tiempo, medir el balance social, donde a partir de ahí tengamos un etiquetado que comunica al consumidor cómo se comporta este producto, conforme a huella social, huella ambiental. A partir de ahí, unas normas, unas leyes de comercio interior, de comercio exterior, de emprendedores que ya nazcan con estos valores y que desde el principio trabajan de esta forma. Y también van cap con valores y bolsa por el bien común, son las grandes estrategias. Esto así como entrada. Muchas gracias, muy interesante. Pep, ¿quieres presentarnos Vicor, por favor? Sí, la presentación, aunque la enviamos y así, yo creo que la pueden tener luego quien quiera, pero de momento, en todo caso, quizá no la seguimos, porque tenéis muy poquito tiempo. Entonces, para presentar, tenemos cosas muy comunes, muy parecidas. Lo que pasa es que hay alguna pequeña diferencia, o más que nada, enfoque diferente, si quieres, también, en cierto modo, y bueno, ahí estará también seguramente luego alguna discusión o que puede generar algunas preguntas. ¿Qué es Vicor? Vicor, pues las dos primeras palabras que decir son claves, es un movimiento de empresas. Movimiento, porque sí que se acredita o se da un certificado a estas empresas, hay un sello detrás, ¿de acuerdo?, que es el sello Vicor, pero el sello no es el fin, el sello es el medio con el cual esta serie de empresas que voluntariamente están trabajando en una línea, como decíamos antes, ¿no?, cambiar, o mostrabas tú, cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no?, quieren trabajar de una forma diferente y lo quieren demostrar, además, ¿no?, y lo demuestran con este sello. Por eso, repito, movimiento y de empresas. Son empresas que quieren ganar dinero, de hecho, ONGs o empresas que no sean for profit, no pueden ser Vicor, porque la idea, lo que subyace debajo, es que son empresas que quieren ser las mejores para el mundo, no las mejores del mundo, ¿de acuerdo?, esta es un poco la línea que quieren seguir estas empresas. Como digo, la certificación es una herramienta, no es el fin total. Entonces, esta herramienta es una certificación de terceros y por eso, pues, también le da una credibilidad mayor. ¿Cómo se llega a esa certificación? Se lleva a través del B-Impact Assessment y es una herramienta de autoevaluación. Cada empresa puede entrar en el B-Impact Assessment y seguir una serie de pasos, de líneas que están marcadas allá, que ahora os comento muy brevemente, y saber cómo está en esas diferentes pestañas, en esos diferentes aspectos que se tienen en cuenta, que son muy parecidos también a los que se comentaban anteriormente, que básicamente es un aspecto social, pero social hacia los trabajadores, pero también hacia afuera, desde la cadena de proveedores hasta los stakeholders con los cuales estás impactando. Un aspecto muy importante de gobernanza de la empresa, transparencia, dinero en pagasos fiscales, compra de empresas, desmontar, etcétera, etcétera. Un aspecto ambiental súper importante también, pero seguramente el que pesa más, porque ahí tienen valoraciones ponderadas, la línea que más pesa es la de modelo de negocio, porque el modelo de negocio en sí, si ya está encarado hacia un mayor impacto en la sociedad, pues por ahí también tienes una muy buena valoración dentro de lo que es el sello B-Core. Aquí, si queréis, y para ir acabando ya luego hablamos, comentaros muy brevemente por qué las empresas se hacen B-Core, porque curiosamente muchas están trabajando ya en estas líneas sin saberlo. Entonces, nosotros hacemos una labor de búsqueda, no queremos convencer a nadie, o sea, nosotros presentamos la que es la herramienta y aquellas empresas que ya lo están haciendo sin saberlo o que realmente quieren ir hacia ese punto, en cuanto lo ven dicen, esto es lo que necesito. Y si en la primera o en la segunda, pues ya vemos que no hay forma, ya no avanzamos más, porque tiene que ser por convencimiento. Entonces, sí que ahí nos comentan, y alguna experiencia la hemos vivido directamente nosotros, que por qué hacerse B-Core, aparte de que tengas esta idea de realizar algunos cambios en lo que es la sociedad o la economía también, básicamente. Porque yo decía anteriormente que una de las palabras importantes era empresa, porque al final hay que ganar dinero también, si no, no puedes pagar a tus trabajadores, si no, no puedes hacer toda una serie de cosas que el momento económico nos lleva a realizar. Y es, realmente sirve muy mucho como una herramienta de autoevaluación y de evaluación, de en un momento puntual saber cómo estoy ahora, porque a nivel mundial ahora de B-Core hay unas 1.500, pero hay unas 22.000, ahora debe haber ya, que han hecho el B-Impact Assessment, pero han decidido, o porque no llegan a una puntuación mínima, o porque, bueno, dicen, bueno, ahora ya sé dónde estoy y tengo suficiente con esto, no han avanzado en el proceso de conseguir la certificación. Pero eso nos ayuda mucho porque tenemos una base de datos de más de 20.000 empresas a nivel mundial, segmentarizadas, con lo cual nos permite saber, pues cada empresa dentro de su sector, en qué nivel está dentro de las empresas que están entrando en el B-Impact Assessment. Pero es que al mismo tiempo, después de saber dónde estás, te permite saber tu evolución, porque la idea es que con el tiempo vayas mejorando tu puntuación, realizando algunas acciones que están marcadas, bueno, no están marcadas, son donde tienes las preguntas que tienes que ir haciendo para conseguir la puntuación, pero luego, evidentemente, gracias a un intercambio de comunicación fluida que hay con estos niveles globales de puntuación media, oye, mira, las empresas de tu sector están haciendo esto para mejorar la puntuación, bueno, pues luego tú lo haces o no lo haces, pero vas recibiendo inputs por ahí, ¿no? Luego hay otra cosa, es lo que decía, que hemos recibido en carne propia, afortunadamente, es que sirve para atraer talento realmente, somos una empresa muy pequeñita nosotros, ahora estamos en noviembre, hace un año justo que empezamos a atraer el movimiento B-Corp a España y nos han enviado, os diría, decenas, bastante más de 50, currículums de personas de todo el mundo que quieren, conocen o han conocido B-Corp y quieren venir a trabajar con nosotros acá, o sea, nos ha realmente chocado, ¿no?, y realmente es una fuente de recibir talento que quiere venir a trabajar, ¿no?, entonces, caramba, eso está muy bien, ¿no? Y luego también hay otra fuente muy importante, y con esto acabo, que es lo que decía de comunidad, comunidad en dos sentidos, comunidad como empresas que son B-Corp, que ahí, pues, hay algunas que desde que hacen descuentos a los trabajadores de todas las empresas que son B-Corp del mundo, por ser trabajador de una empresa B-Corp, pues, te puedo ofrecer descuentos en una serie de productos que yo, como soy también empresa B-Corp, pues, te estoy ofreciendo, ¿no?, y puedes también, de hecho, hay también una comunidad, es como una red social interna, para personas que son empleados B-Corp, pues, que tengas ahí contactos con otras personas que están trabajando en empresas B-Corp, ¿no?, y por ahí, de hecho, nosotras en un proyecto en Bolivia, pues, hemos trabajado con una empresa B-Corp, que antes de ser B-Corp no sabíamos ni que existía, entonces, nos ha permitido trabajar en un proyecto allá, y, bueno, estas redes, esta comunidad es uno de los valores importantes que creo que tiene. Entonces, ya, más adelante, dejo cosas, alguna si la queréis preguntar luego, si no, luego la comentamos. Vale, muchas gracias, Pep. Y, sí, ahora, Rubén, a lo mejor nos puedes explicar tu modelo, que es un poco distinto, más local. Sí, yo diría que es un poco más sui generis el balance social. O sea, yo creo que tiene sentido, se entiende desde, o sea, si se ve desde dónde se impulsa, ¿no?, cuál es el motor de esta metodología. Esto viene de un movimiento social, o sea, por lo tanto, parte de un proceso de movilización ciudadana, que es, bueno, pues, pone la economía social y solidaria como paradigma, digamos, económico, y, o sea, para desbancar, y lo decimos abiertamente, al capitalismo como forma predominante de satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, ya partimos de esa premisa. Y, entonces, bueno, la economía social y solidaria es un movimiento internacional, que, bueno, pues, tiene ya un recorrido bastante largo, tiene su plasmación práctica en redes territoriales, y, entonces, yo soy de la red de economía solidaria catalana, que está confederada a la red de economía alternativa y solidaria a nivel estatal, y, pues, que, digamos, que tiene una serie de componentes o de herramientas para desarrollar la economía social y solidaria. Yo sí que creo que es interesante, no sé si tengo presentación, no, esta es la... Bueno, si me podéis poner la otra. Bueno, en cualquier caso, sí que, no sé si habéis estado en la charla anterior, estaba en una charla antes, y sí que creo que es importante asentar un poco cuáles son los pilares de... ¿Qué la tienes, Rubén? Mira, bueno, pues ahí lo tenéis. El marco en el que se mueve la economía social y solidaria, un marco conceptual y un marco estratégico. El marco conceptual, pues, pone tres ejes o tres pilares fundamentales desde el que concebir este modelo económico alternativo, que es la democracia económica, la gestión colectiva, el compromiso ecosocial y la disputa cultural, o sea, en ese caso, disputar a la competencia y al egoísmo y al individualismo la predominancia en la mediación de nuestras relaciones sociales y económicas, ¿no? Y poner de encima de la mesa el cooperativismo. Y, digamos, que es un triple movimiento, es un movimiento social que se mueve en tres dimensiones, que es, por un lado, lucha por las ideas, ¿no? La construcción de un paradigma económico alternativo. Por otro lado, es un proceso de movilización ciudadana para construir o alvirar horizontes de organización social postcapitalistas. Y, por otro, pues, son un conjunto de prácticas. O sea, también es un movimiento de empresas. La red catalana tiene 160 empresas asociadas que, bueno, pues, que forman parte de nuestra base social y que son muy diversas. Hay cooperativas, hay ESLs, hay fundaciones, asociaciones, etc. Entonces, nosotros, una de las principales patas que tenemos en la red como elemento de potenciación de las relaciones económicas entre todas estas empresas y para expansión y drenaje al resto de la sociedad es la idea de construcción de mercado social. Entonces, desarrollar herramientas para que este ecosistema de economía social y solidaria se potencie mutuamente y pueda tener más visibilidad, más impacto y más fortaleza. Entonces, estas, las herramientas que se mueven ahí en este marco de construcción una es la Feria de Economía Social y Solidaria que se hace aquí en Barcelona que tiene, pues, eso, casi 200 expositores y es un elemento importante de plasmación de ese mercado social y otra de las más destacadas es el balance social que es la herramienta que nos sirve para esos valores que decimos que creemos que debe tener este modelo económico alternativo, pues, pasarlo a datos, a números concretos a una rendición de cuentas, pues, social y ambiental. Y ahí es donde está el balance social. Es una herramienta construida desde aquí, o sea, el balance social se aplica solo en Cataluña, está articulado a nivel estatal con otras metodologías que tienen las redes de otros territorios y tenemos unos indicadores mínimos comunes, pero, digamos, que la herramienta que tenemos en la SES es basada en Cataluña. Es una herramienta que hay seis bloques de información, democracia, igualdad, compromiso ambiental, compromiso social, calidad laboral y calidad profesional y, bueno, pues, tiene esa parte de autodiagnóstico, o sea, hay una parte que la empresa, pues, reporta toda la información, pero tiene tres elementos de valoración externa que son voluntarios, trabajadores y consumidores o usuarios, pues, hacen una valoración externa mediante unos cuestionarios anónimos que se envían automáticamente y se reciben sin, bueno, pues, sin saber quién ha contestado, ¿no? Y, bueno, pues, eso nos sirve para, bueno, pues, cumple como, yo diría, tres estrategias prioritarias en nuestro proceso, digamos, de articulación de economía solidaria. Uno sería más como sector, que nos permite el hecho de que más empresas vayan haciendo este balance social y se suman, por lo tanto, a la economía social y solidaria, nos sirve para ir construyendo una contabilidad agregada del sector, pero no solo en términos económicos, sino en términos de democracia interna, de igualdad y así podemos decir, los estándares de este tipo de economía se basan en estas diferencias salariales, estos grados de participación, este compromiso ambiental, esta calidad laboral declarada por los trabajadores, etc. Entonces, tiene esa parte de construcción de contabilidad agregada y estándares o benchmarking del sector. Y, por supuesto, a nivel más allá de la empresa que lo utiliza, pues, tiene una parte de identificación, de diferenciación, porque eso te sitúa en el ámbito de la economía social y solidaria, por lo tanto de identifica. Y, por otro, pues, es una herramienta de mejora interna. Nosotros también estamos desarrollando mucho que el hacer el balance social no sea solamente, pues, hacer el reporting, sino que le añadas una serie de valores añadidos. Entonces, ahora hemos hecho una plantilla de memoria de sostenibilidad que está, digamos, tiene una tabla de equivalencias con el Global Reporting Initiative y que tú, a través del informe que recibes de balance social, pues, puedes hacer esta plantilla de memoria, ¿no? Y otra es que, a través de los compromisos de mejora que establecen las organizaciones año tras año, intentamos generar dinámicas de intercooperación. O sea, esto de conectar o de hacer red, nosotros lo llamamos intercooperar, ¿vale? Y es un poco para romper las lógicas de competencia, que yo tengo que reconocer que me preocupa que hablemos tanto de competencia en un entorno colaborativo, lo digo por la mesa anterior, ¿eh? Entonces, hablamos de intercooperación y esos compromisos de mejora lo canalizamos hacia otras entidades de la base social, de la economía social y solidaria, para generar círculos virtuosos de intercooperación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco... Por eso digo que se enmarca en un movimiento y el balance es una herramienta que sirve para potenciar esa expansión, digamos, de la economía social, solidaria, cooperativa, como queramos llamarle. Muchas gracias. Pues, realmente son modelos bastante diferentes, desde lo más global, pasando por la certificación de empresas, hasta lo más local, con la intercooperación. Pero sí que yo creo que el común denominador es que son modelos basados en una economía con valores, una economía transformadora y sostenible. Entonces, lo que sí que os quería preguntar es cómo esto luego se traslada al consumidor, cómo se puede traducir en un consumo responsable, porque lo que habéis presentado son, sobre todo, herramientas de gestión, herramientas de autodiagnóstico, de gestión, en algunos casos con evaluaciones externas, en algunos casos con certificaciones, que ahí sí que podría haber un poco más sello, un poco más dirigido al consumidor. Pero al final, claro, para poder cuajar, para poder ser una herramienta de consumo responsable, el consumidor lo tiene que poder identificar, tiene que conocer cuáles son sus valores. Entonces, a mí me queda un poco duda de cómo creéis vosotros que estos modelos se pueden trasladar en información útil para el consumidor. Y os quería preguntar también si creéis que una posibilidad es acabar en la etiqueta, porque es verdad que etiquetas ahora mismo hay muchas, pero al final la mayoría no las conoce el consumidor, eso también os tengo que decir. Pero bueno, por lo menos están ahí, tienen detrás un estándar, tienen detrás un contenido, una auditoría generalmente. Entonces, es algo claro que unívocamente sabes lo que significa cuando compras esto. Pero no sé si esta estandarización es lo que estáis buscando vosotros realmente con vuestros modelos. ¿Sí? Vale. Pues muy buena pregunta, ¿no? Porque yo estaba escuchándome a mí y luego a vosotros y yo me pongo allí y lo primero es que si soy una empresa digo, bueno, ¿y ahora qué balance hago? Porque ya tengo aquí tres y sé que hay más. Y si soy un consumidor y ahora cómo sé yo si esta empresa es B Corp o es del Bien Común o ha hecho el balance de la Chess o de Reas, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos. Hay cosas buenas, ¿no? Porque somos movimientos de ciudadanos en el caso de la Chess y de Economía de Bien Común, empresarial en el caso de B Corp. Yo decir, no sé si Pep lo sabe, pero nosotros ya hemos dado el paso hace un año y estamos hablando con B Corp, con Marcelo Palas y más gente porque unificar, ¿no? Y si una empresa hace B Corp, ¿dónde está en Bien Común y si hace bien cómo no está en B Corp y queremos hacer lo mismo con más modelos, ¿no? Nuestro reto es colaborar. Ese no es el reto de los que no quieren medir el valor, ¿no? Y nuestro reto es que el consumidor entienda. Y yo ahora mismo como consumidor no entiendo. Yo voy a comprar y no sé. A mí este producto no me dice con el etiquetado si ha trabajado una mujer explotada, un niño, cuál es su impacto ambiental. No me lo dice. Entonces, yo invito aquí a los que están compartiendo panel en que tenemos que explorar más allá de las herramientas que están ahí, que técnicamente son potentes y yo conozco las tres y son potentes, es ver cómo hacemos un etiquetado o lo que sea para que el consumidor lo tenga fácil y luego también para que la empresa se acerque por donde se acerque, lo tenga fácil y que no tengamos tres o ocho comunidades, sino una comunidad porque los empresarios y las empresarias lo que quieren es hacer negocio no con el que está en el mismo lugar, Cámara de Comercio, no con el que está en el mismo sector, el sector del metal, sino con quien comparte valores. Entonces, yo creo que ahí tenemos el reto de cómo transmitir el etiquetaje y de cómo invitar a que cualquier empresa llegue y se sienta en una comunidad. Y para mí, por eso, la idea del Global Hub, que no es de la economía del bien común, es por el bien común y donde está Wisher y está Sistema B, que es B Corps en Latinoamérica, Pedro Talak y demás. Lo que queremos es ver qué tenemos que hacer juntos. Ese es nuestro reto. Por eso esas políticas que decía antes, cómo proponer a Europa que tiene que ser una política de etiquetado. Cómo tiene que ser en esa directiva que el año que viene va a ser aleatoria para empresas de más de 500 empleados. O sea, qué puntos cualquier balance debería incluir que tenemos en común. Y ahí es donde tenemos el reto. Colaborar entre los que estamos apostando por un nuevo modelo y por medir valor. Y ya para acabar, yo esto lo explico siempre con la frase de Machado. Cuando Machado dice, solo el necio confunde valor y precio, yo creo que estamos como sociedad confundidos. Solo valoramos el precio, lo que cotiza en bolsa una empresa o el precio que tiene un producto. El valor, que es lo importante, es lo que estamos midiendo nosotros y es lo que los consumidores queremos saber. ¿Qué valor tiene? Social, ambiental, qué relaciones humanas ha generado esa empresa y ese producto. Lo otro, el precio es importante de cara a lo que me cuesta, pero es más importante el valor. Gracias. Bueno, yo sigo. Lo que comentabas, luego si quieres, luego lo hablamos fuera. En lugar de colaborar, nos vemos fuera y hablamos. Yo lo lanzo, ¿eh? Sí, no, no. No, pero sí, ya sé que hay conversaciones, ya lo sé. No, yo para responder un poco más, voy a bajar un poco, si me permitís, todos, de esta idea global que has lanzado ahora a un poco más la pregunta directa, ¿no? Nosotros, B Corp, de hecho, evidentemente de momento es una certificación que nació en Estados Unidos, en 2009, que les quiero recordar. Entonces, evidentemente allá llevan más recorrido y son mucho más conocidos que acá, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que empresas españolas que están vendiendo en Estados Unidos, dentro de un determinado ámbito, evidentemente cualquier sello de los que hay difícilmente llega a todo el mercado, o llegar puede llegar, pero luego hay un mercado que es receptivo y otro que no, evidentemente. Cualquier sello pide siempre al consumidor un esfuerzo en saber qué hay detrás, por lo menos la primera vez. Luego una vez ya lo conoces, ya está, ¿no? Pero por eso digo que seguramente el mercado no es todo, sino que es una parte de la que él más interesado o que está buscando realmente algunas cosas concretas, ¿no? Entonces, hay empresas españolas y sabemos de otras europeas que, debido a que B Corp es mucho más conocida en Estados Unidos y ellos quieren vender a Estados Unidos, quieren sacarse el B Corp para tener más reconocimiento en Estados Unidos, porque saben que allá ese pequeño mercado es un poquito más grande y entonces, pues solo por ser el hecho de tener el sello B Corp, pues pueden llegar a vender más, ¿no? En ese mercado. Hay diferentes ejemplos. Mira, me lo he dejado allá en la meta, como venido tan rápido, tan corriendo. Por cierto, disculpas a todos porque hemos tenido que cambiar la sesión de horario y especialmente a vosotros, por mi culpa. Pero hay cadenas de supermercados, por ejemplo, que tienen, pues no sé, que lo hacen durante tres meses cada año, separan un lineal, dicen, todos los productos que hay aquí son B Corp y hacen una campaña antes y todo bien señalizado, entonces todo lo que hay allá es B Corp. Entonces, si tú eres un cliente sensibilizado o que conoces B Corp, sabes que vas a ese lineal y todo lo que hay allá ya lo es. Y normalmente ahí siempre lleva el sello. También depende, ¿no? Una consultoría o una... Tenemos ahora, por ejemplo, en España una empresa que hace dibujos e ilustraciones para libros escolares y de niños, ¿no? Entonces, ahí, pues difícilmente en un libro escolar o para niños vas a poner un sello B Corp porque, bueno, seguramente no es tu público él, ¿no? Sino que tienes que demostrarlo antes a quién te va a contratar para que hagas tú la ilustración, ¿no? Entonces, depende también de cuál sea tu mercado, es interesante, pues poner el sello en el producto final o no. Pero, si estoy respondiendo a tu pregunta, cada vez más se está etiquetando ese sello al final. Y uno de nuestros objetivos y de nuestras tareas que tenemos como representante de B Corp en España es, en el futuro, ir haciendo que cada vez B Corp se conozca más en España, ¿no? Para todos los mercados, ¿no? Y luego, quien quiera que lo compre porque sea B Corp porque es bueno y quien no, pues que lo compre solo porque es B Corp, ¿no? Pero nuestro... Como digo, una de nuestras tareas es, además de potenciar esta red, esta comunidad de empresas españolas y con el resto del mundo, pues potenciar que los consumidores españoles conozcan los paquillos productos que son B Corp. Gracias. Vale. Bueno, yo vengo del mundo del consumo responsable desde, ¿no? He estado bastante tiempo trabajando en la revista Opciones, que está especializada en temas de consumo responsable. Y la verdad es que, bueno, yo daría un zoom out antes de entrar al tema del etiquetado porque creo que los procesos de cambio en el consumo y en los hábitos, en los estilos de vida, son mucho más complejos que una cuestión de etiquetado, ¿no? Entonces, si lo que queremos realmente es trascender el marco, digamos, de sustituir un producto por otro y generar cambios profundos en las formas de consumir o en los estilos de vida, eso va un poco más allá del etiquetado. Eso es un elemento a tener en cuenta, pero yo creo que pueden tener un papel como difusores y protectores de empresas, digamos, responsables mucho mayor, ¿no? Yo creo que esos dos conceptos, el consumidor como protector y como difusor es interesante. De hecho, una de las estrategias que estamos, bueno, que estamos desarrollando aquí o como la estamos conceptualizando en Cataluña, es que el consumidor al final es en sectores donde la cadena de valor es muy corta, es como la masa crítica que te permite o te habilita nuevos mercados en sectores de economía social y solidaria que, bueno, pues que no podemos responder a todo, ¿no? Entonces, Somenergia, por ejemplo, que se ha presentado anteriormente, es un caso de estos, ¿no? En el momento en que hay un tejido social maduro, hay una masa consumidora crítica dispuesta a hacer un apoyo político, porque en este caso no es solo un apoyo económico, es un apoyo político a un nuevo emprendimiento, pues eso de alguna manera permite, habilita la apertura de un sector que hasta entonces estaba, digamos, muy copado en manos, un sector oligopolístico corporativista, ¿no? Entonces, yo creo que este factor es interesante. Además, en el caso de Somenergia, la base consumidora, los socios consumidores hacen difusión de la iniciativa, o sea, que son su principal estrategia de marketing en el territorio, por lo tanto es un consumidor también vinculado a esa empresa y, por otro, pues hacen un factor de protección desde un punto de vista más de presión política sobre el marco regulatorio. En la base social de Somenergia, los consumidores también inciden sobre lo que está pasando ahora con las renovables, con la suspensión, digamos, de las primas a las renovables, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que concebir el ciudadano barra consumidor en su papel solo comprador es un poco, o sea, puede ser un poco corto para intentar vislumbrar horizontes de cambio un poco más profundos, ¿no? Y entonces, como elemento protector, habilitador y difusor creo que es importante ubicarlo. Y ya yendo a lo que sería el etiquetado, yo creo que es complejo aspirar a un etiquetado universal. Los etiquetados sectoriales, o sea, productos de producción ecológica, etiquetado energético, etcétera, son cosas que por su limitación sectorial, pues son bastante más fáciles de aplicar y también de identificar en términos del consumidor, ¿no? Sabes que eso lo que te identifica es la producción ecológica, ¿no? Pues yo creo que es bastante ambicioso y, bueno, igual habría que modular expectativas en ese sentido. Yo no sé si habría que aspirar a un etiquetado universal. Yo igual creo que, igual por nuestra dimensión local también, podríamos ir paso a paso, ¿no? O encontrar elementos de arrastre que sean un poco, como tengan capacidad de generar cambios mayores, como por ejemplo las cláusulas sociales en la contratación pública, ¿no? Ponernos de acuerdo unos indicadores comunes en estas metodologías para que tengan incidencia en los protocolos y las cláusulas sociales de contratación pública. Bueno, digo algo como para tener objetivos que, digamos, modulan expectativas y van como algo mucho más concreto que puede tener un efecto arrastre. Sí, muchas gracias por la aclaración porque efectivamente faltaba también comentar esto, es decir, el consumo responsable va muchísimo más allá de comprar, exactamente, y va muchísimo más allá realmente también de lo que un sistema en concreto puede hacer. Es un cambio de actitud, es un cambio de valores, es una coherencia, es realmente algo profundo. Y también el consumo colaborativo es un tipo de consumo responsable en el que ya no interactúas con una empresa sino con otra persona y estableces tú tus condiciones. Es decir, efectivamente, muchas gracias Rubén porque esto era importante decirlo. Ahora solamente nos quedan siete minutos, entonces quizás vamos a dar paso a la sala si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería plantear una, comparar con lo que pasa con las auditorías. El problema que tenemos para dar fiabilidad, cuando viene un auditor, normalmente ese auditor tiene una relación clientelar, clientelar, ¿no? De tal manera que en general, ¿qué pasa? Que no acaban encontrando nada que no quiera encontrar que aparezca su cliente. De tal manera que nos encontramos con escándalos tremendos de estos que ha habido unos agujeros enormes que han provocado que se derrumbe la economía mundial y esos auditores pues se van de rositas y las empresas pues en realidad habían comprado la supuesta fiabilidad. Y aquí veo la limitación de que es alguien que les ha contratado a ustedes que quiere ese sello porque ya es de los que participan. Pero ¿qué pasa con todo el resto? Que bueno, oferta sus productos, entra en el mismo mercado, pero no pasa por el análisis de si cumple con los criterios de economía social y solidaria, en común o un sello de calidad del tipo de actividad que desarrolle en modo de producción. Sí. Vale. Voy a contestar a Pablo y además voy a añadir algo. Yo ahora me siento mal en esta mesa. Voy a decir por qué, ¿vale? Voy a decir por qué. Yo he trabajado muchísimos años en consultoría, en auditoría y yo no me lo creo. Guau, ¿eh? Acabo de destruir a los tres panelistas, incluido yo mismo. O sea, sí me lo creo que tengamos que medir, pero ha habido un momento que sentía que estamos diciendo que compráis nuestras herramientas y yo no, o sea, no. A partir de aquí. Yo creo también, y estoy muy con lo que has comentado tú antes, en que estamos hablando de cambio de modelo. O sea, yo no quiero que porque alguien mida el valor, vayamos a comprar más. Yo creo en la frase de Sumaker, año 70, de que el objetivo de la economía es la máxima felicidad con el mínimo consumo. ¿Vale? O sea, hay que consumir menos, lo primero. Y el siguiente mensaje, y esto igual es muy visionario y yo sé que va a llegar, en el futuro no van a hacer falta ninguno de nuestros balances. Ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque en el futuro, en el fondo, tú lo has dicho, hay desconfianza en los auditores. Yo sé cómo engañar a un auditor y cuando ese auditor sé cómo se me engaña y no puedes demostrar que te están engañando. No hay confianza en él. Yo soy muy sincero, ¿eh? Como veis, aquí no me va la vida. En el futuro, yo estoy convencido, igual que ahora los clientes evalúan un servicio hotelero o otros servicios, yo estoy seguro que la tecnología nos va a permitir a que yo me meto en Internet y en una plataforma subo a una empresa con la que he sido cliente, consumidor o proveedor o persona empleada o vivo al lado de esa empresa y la evaluaré desde mi visión. Yo como proveedor digo esto conforme a los valores de esta empresa. O como persona que vive en la misma ciudad. O como cliente. O como persona que trabaja o socio. Y de esa evaluación, yo entonces cuando entre me creeré lo que todos vosotros habéis dicho, los que sois proveedores, los que sois clientes, los que trabajáis en esa empresa, de esa empresa. Y no me hará falta ningún balance. Perdona, hace por romper la cosa. No, me encanta, Diego, pero esta idea es muy potente. Una evaluación multi-stakeholder, peer review. Va a llegar, estoy seguro. Y ¿sabes si hay ejemplos? ¿Sabes si esto ya está ocurriendo en algún...? Yo creo que una persona se decía antes, yo hace cinco años ya tengo hasta el plan de negocio y ni tengo ni el tiempo ni el dinero de hacerlo, pero esto va a llegar. Y invitados a que entre todos lo hagamos. Y no tendremos que hablar de balances. Hablaremos de una herramienta, de una plataforma, donde todo el mundo habla de esa organización y yo doy de alta, no sé, a esta empresa de agua, la doy de alta y digo lo que opino sobre ella. Y a partir de ahí los demás no lo creemos. Perdonad romper un poco la mesa, pero yo creo que estamos en unos espacios radicales. Yo de hecho, quiero añadir algunas cosas ahí. Dos elementos. Uno es, como precedente, digamos, en ese sistema de certificación distribuido, hay lo que se llama certificación participativa. Hay una red de certificación participativa en el movimiento agroecológico brasileño brutales. Y ahí lo que se da es que técnicos, que serían auditores, consumidores y productores, hacen visitas cruzadas a productores para certificar esa producción. Yo creo que se refuerza o limita el riesgo, digamos, de relación clientelar. Complementa también. Sí, complementa y creo que es interesante. Y de hecho, nosotros si nos planteamos algún tipo de auditoría que no la hacemos, el balance social es de libre acceso y no... Sería desde esa perspectiva, desde una certificación participativa en la que haya esas dinámicas de conocimiento mutuo. Y otra cosa que también, eso lo estamos desarrollando en el marco catalán y es algo que estamos empezando, es que nuestra herramienta la queremos convertir en un commons. ¿Vale? Y entonces, la plataforma informática tiene que ser un elemento común a distintos stakeholders que quieran usarlo para rendición de cuentas de su ámbito. Por ejemplo, la banca ética. Si hay una entidad de finanzas éticas como COP57 aquí, pues que ellos utilicen esa herramienta de rendición de cuentas para evaluar las empresas o hacer seguimiento de sus empresas. Entonces, es que la plataforma informática tiene un sistema de gobernanza colectivo, comunitario, que es en base a distintos stakeholders que la utilizan. Pero es así, ¿no? Es un poco el... Y esto lo estamos empezando a desarrollar ahora. O sea, que es un... Bueno, estamos en fase de conectar stakeholders, pero es en ámbito catalán. Porque ahí es en la escala en que nosotros somos capaces de movernos. Claro. Pero comparto mucho la idea. No, solo por comentar brevemente. Nosotros en Bicorp los auditores son externos siempre. O sea, son de Estados Unidos. Es Bicorp, Estados Unidos, la base quién son los auditores. Se audita más o menos cada año al 10% de las empresas que son Bicorp. Se las audita cada año, más o menos al 10%. Y luego también, evidentemente, no es una herramienta estática, el Bimpact Assessment, que decía anteriormente. Y hay diferentes grupos de trabajo. Y uno de ellos es precisamente el de buscar también alguna forma de este Company Advisor, ¿no? En vez del TripAdvisor, que nos comentabas ahora mismo. Entonces, bueno, hay diferentes líneas de trabajo y parece ser que en el futuro esta será una también. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Espero que hayáis disfrutado de la mesa. A mí me ha encantado lo que habéis comentado. Sobre todo las ideas finales, que abren una fuente de trabajo muy interesante. Y a ver si conseguimos hacerlo todos juntos y dentro de 10 años nos juntamos y podemos reportar algo interesante. Antes, antes. Sí, cinco. Cinco. ¿Perdón? Ah, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias.